Chicos y chicas, aquí estamos en un live de GTA V No estoy jugando en live porque los servidores de Rockstar andan mal Y bueno, voy a hacer un par de cosas de máximo 10 minutos Porque eso es lo que me deja la cámara Y bueno, vamos a hacer un par de cosas Capaz que vamos al aeropuerto O no sé, me voy a agarrar el auto Y... Pues bueno, vamos al aeropuerto si quiero Más esperen que marco Voy a ir haciendo minutos de... De minutos 6 o 10 Porque no puedo subir más de eso Si me dicen que los videos son muy cortos, pues... Lo siento chicos, pero es lo único que puedo grabar así Después capaz que... Más adelante, no sé cuánto Me compro... Una cosa para grabar acá, ¿no? Pero... En el momento no Vamos al aeropuerto Y... Me voy a agarrar un auto y... Aunque Michael no sea el que mejor Eh... Huele, pero bueno Este ahora es el que mejor huele Pero estoy con Michael Porque... No sé, porque Michael... Aunque no tenga ningún arma Igual Me pasé Esperen chicos De que vuelva Eh... Si lo voy a hacer muy cortos Es que además Voy a subir como 4 o 3 videos al día Y si no Es que voy a estar estudiando O haciendo algo Del colegio Falta un kilómetro y 70 Para llegar al aeropuerto Y bueno Y entonces Vamos a subirnos a un avión, ¿no? Y vamos a ir a la estación militar Si podemos A ver si me puedo agarrar un... Eh... Un jetpack Si no se llama así Bueno chicos Yo le digo así Porque... No sé Porque soy así Y entonces Ya sé que dije mil veces entonces Que estoy muy trabado Porque este juego nunca lo... Nunca En modo historia No es que juegue Más adelante Van a tener online Nada más Que como dije al principio Los agregadores de Rockstar No están andando muy bien Que se diga Y... Estamos Con... GTA Así como un... Mod historia Eh... No puedo hacer Porque ya me lo pasé todo Cuando... No subía videos Yo... No... Yo y mi hermano Obvio Lo había comentado en anteriores videos De que tengo un hermano De que tengo un hermano Y bueno Ay si... Ven que subo poco Advance Warfare Es que... Coso Eh... No es mío Y lo voy a subir a cuando vaya a la casa De mi amigo Como le dijimos en el segundo Cuando lo subimos Cuando lo dijimos Cuando... Coso Lo dijimos en Black O... En Black Ops and Advanced Warfare Y se ve que de momento No hay ningún Helicóptero Ni... Ni avión Y bueno Bueno Eh... Acá hay uno Aunque la poli Quiero que no me va a dejar Y vamos a tener que Volver Me tiro Ay estoy con Trevor Pensé que estaba con Michael Pues... No sé Estamos con el que mejor maneja Entonces Arranca Si Uy 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 Me llevo puesta la poli Me la lleve puesta La cagaste Se me está rompiendo Se me está rompiendo Se me está rompiendo No puedo No puedo Ya Mira Estoy me encerrando Va a explotar Que explote Dentro de 5 minutos Esperen chicos Esperen chicos Un cacho Que está cargando Como bien ver Ahí el signo Se escuchan a mi hermano Se escuchan a mi hermano Porque está grabando Después haremos una partida De que él juegue Como era que hice Con mi amigo Santino Que él jugó a su juego ¿Viste? Después quisimos subir una de que yo Pero como tardó mucho en grabar En subir a YouTube No pudimos Y bueno Volví de la casa de mi amigo Y acá con el GTA V Capaz que tardará La otra vez tardó bastante Entonces esta vez capaz que tarda una hora O algo así Y dentro de una hora Si podemos Capaz que sube Mi hermano Que él juegue Y bueno Ahora va a ser más difícil Llegar al aeropuerto Y si quieren Este video Voy a matar un poco de polis Pero este arma no voy a usar Porque es la menuda Quiero que me venga la policía Chicos Mi hermano Va a subir video De Gran Turismo 5 De God of War 3 Modo War Del Lego Super Hero Modo War Santiago No tenemos el Carlos del Modo War God of War Ah el God of War 3 Minecraft Minecraft Como dijimos Hoy vamos a subir muy poco Porque No sé Porque También partidas de Dragon Ball Genovers Sí Capaz que Me Me Quiero No No me voy a crear un usuario Pero Capaz Que repito todas las misiones Y las ven Pero El problema es que Vamos a seguir teniendo todos los puntos Pero bueno O uso otro usuario Pero bueno Y bueno Capaz que uso otro usuario Pero bueno También puede subir modo carrera en FIFA 15 O algún otro partido conmigo Que yo soy el hermano Que siempre le gano con el Ajá En el Borussia Dortmund Acordate Acordate el coso Una vez por año Lo sigo ganando yo Ah si Es verdad chicos Una vez por año Van a tener un video especial De un partido De FIFA 15 A ver quien es el mejor Entre mi hermano Y yo Van a tener Van a tener Muchas partes Porque el partido Lo vamos a poner como De una hora O por ahí Y vamos a poner Eh Ya sé que duran cada nueve minutos Pero vamos a Cuando se corta el video Eh Eh Cozo Eh Porque solamente nos deja diez Eh Lo cortamos Ponemos pausa Lo de Lo subimos ahí En Youtube Y después Lo grabamos a eso Y cuando se termine De grabar la primera parte Grabamos la segunda Así Van a tener un partido De ida y vuelta Yo me voy a crear el canal No sé cuándo Pero lo van a tener Él tiene cuenta Nada más que no subió Ningún video No sé Como se llama Van a tener mi canal En la descripción De De este video Y Capaz que hoy subo un video No se sabe De Voy a subir un video De Grand Theft Auto 5 Online Como verán Con tu chabón O con este En mi cuenta Que No tengo casa Estoy vestido Más o menos Pero bueno Yo en nuestro perfil Entre los dos Tenemos casa Que Yo si grabo GTA Voy a grabar con ese Como Santino Va a grabar con Mi amigo No que estaba Si jugamos GTA Vamos a jugar con Amarillo 21 Él se va a llamar Santi Gamer Pero va a jugar con Amarillo 21 Porque si no Va a tener que empezar Todo de nuevo Porque es nivel 40 Y algo Y bueno Chau 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 chau